Amigos los animales y los dinosaurios, ¿qué tal cómo están? Soy Valentín, hoy estamos mirando Sticksize, si te ríes pierdes Todavía no, empieza Estamos entrenando Sticksize con Redaktor y Esparta y, oye, al final del vídeo quiero que la gente digan quién ha tenido la muerte más estúpida ¿Pero por qué ya? ¿Por qué a mí esparta? Venga, venga, venga Pues creo que ya voy ganando en esto de la muerte estúpida Esparta No, 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 no No, no ¿Qué? 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 ¿Quién te doy? Toma ¿Por qué no me dabas? Estábamos conmigo Vente, vente, estábamos como así, mira No, 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 no No, 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 no Sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo ¡No! 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 ¡No puede parar! ¡Posta! ¡No puede ser tú! ¡Ayúdalos! 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 ¡Mira, mira, mira! Bueno, son las nueve y cincuenta y siete. ¡Mira, mira! Hace una hora hicimos un vídeo de tren. ¡Vete, vete, vete! ¡Véngase, perro, véngase! ¡¿Quiere pelear, hermano, eh? ¿Quiere pelear? ¡Déjate caer! ¡Déjate por arriba! ¡Corre ahora! ¡No puede ser! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Subas! ¡Arriba! ¡Porque hay que ir a cambio de largo! ¡Gracias! ¡Donde suena suena a la tira con fuerza! ¡Qué agresivo! ¡No es mi culpa, está tan fuerte! ¡Mira! A ver, disfruta la madera. ¿Sabes que ahora tengo una persona que se llama Antonio? ¡Me está poniendo la tira! ¡Mira qué figura tan es una tarifa! ¡Para la tira! ¡Para la tira! ¡Es que no entiendo de verdad! ¡¿Qué?! ¡Bolísimos esos músculos! ¡Pues yo tengo la tira de verdad! ¡De verdad! ¡Sí, se llama Antonio! ¡No, no! ¡Eh, para el cabrón! ¡Ah, no! ¡Saborís, perro! ¡Qué hace! ¡A proyección para que te lo digas! Bueno, en realidad técnicamente... ¡Suscriptores también tienen otra de 26.3 millones de suscriptores! ¿Qué técnica es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!